Un corazón endurecido, un corazón impuro, un corazón contaminado provoca que la persona no haya reposo y no creamos que el reposo es porque de pronto no se pueda descansar el cuerpo estamos hablando de un reposo en el alma la persona anda intranquila, la persona anda sin saber qué hacer la persona anda con rabia y al mismo tiempo sin rabia, momentos y entra en sus pensamientos, no, no es así, pero debe ser así también no, pero yo creo que también puede ser de esta forma y va vagando, y va vagando en el interior y le voy a contestar y me va a decir, yo lo voy a decir de esta forma y me voy a vengar de esta forma, y le voy a decir esto y no, ah, y me hice esto, entonces le voy a buscar y también me voy a vengar de esta forma siempre anda amagando su corazón no hay reposo, no hay reposo, no hay un reposo espiritual el alma no está en reposo y que es eso, es sencillamente cumplimiento de las leyes del reino aquel que escuchando la voz de Dios en su conciencia teniendo ya una conciencia perfecta una conciencia regenerada por el Espíritu Santo de Dios todavía no le hace caso y endurece su corazón viene todo esto automáticamente es lo que hemos compartido ahora es una ley del reino donde hay pecado hay heridores donde hay carne hay heridas y donde hay heridas fueron provocadas por los heridores amén y los heridores tienen el derecho para entrar y herir sin pedir permiso porque la ley ya ha sido dada amén la única forma para impedir que nuevamente vuelvan a entrar los heridores y estos se pasen de largo es utilizar la cruz del calvario gracias por ver el reino Gracias.